Llegamos a la fiesta. Ya. Vamos. Vamos. Sean felices. Gracias. Ítalo Salinas. Estamos acá en banquetería y centro de evento Los Naranjos. Y quiero darte las gracias por cada uno de los detalles que tú pusiste para este matrimonio de Lucila y Roberto. Porque la verdad que se ven, están a la vista. Mire por ejemplo a la mesa de los novios. Es una mesa que es mucho más bajita. Tiene dos sitiales que están acondicionados para ellos. Gracias por preocuparte de cada detalle. Cuando nos llamaran, y obviamente para nosotros fue un gusto, una sorpresa a conocer a Lucila y Roberto. En recibirles por todo el cariño, nuestra productora Primero Impacto y centro de Los Naranjos. En realidad nos emocionó. Te agradecemos a ti por habernos escogido nosotros. De verdad que estamos súper orgullosos de poderlo aprender con todo el corazón, con todo nuestro tipo humano. Así que gracias, de verdad. Gracias por este privilegio. Ítalo, Lucila y Roberto se quieren sentar. ¿Nos ayudan? Vamos. Ahí, entonces lo vamos a aceptar. Listo. ¡Que viva los novios! ¡Viva! Cuando conocí la historia de Lucila y Roberto, lo primero que me llamó la atención de ellos fue que, a pesar de una vida llena de discriminación, de una sociedad que no los miraba, ellos siempre estaban con una sonrisa y demostrándose profundamente su amor. Así es que quiero que todos los acompañemos a estos novios a bailar en vals. ¿De Mariel? Sí, es moco. ¡Es un buen hermano! Gracias. Profundamente feliz. Parece que los novios se quieren sorprender mutuamente, ¿o no? ¿Lucila, eres tú la encargada de comenzar? Sí. Bueno, esta es una sorpresa que la novia ha preparado para Roberto. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es mi mujer! ¡Esta! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero parece que tú tampoco te quieres quedar atrás con la sorpresa. ¡No, no, no! ¡Ajá! ¿Qué crees tú, Lucila, que es esto? Lo que viene a continuación. No lo sé. ¿No sabes? ¿Vamos? ¿Lo hacemos? ¡Vamos! 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 V.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Esta noche ustedes se sorprendieron, pero yo también les tengo una sorpresa. Esta noche ustedes se sorprendieron, pero yo también les tengo una sorpresa. En esta historia hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es la búsqueda de la novia de querer aprender y poder perfeccionarse en distintas áreas. Es por eso que te queremos regalar un curso de capacitación de OSVIS ASR para que Lucila, tú puedas aprender a manejar perfectamente Word y Excel. Y con estos conocimientos tú puedas tener más herramientas para tu búsqueda de trabajo. Gracias Pancho, gracias a los de todos por ayudarme a cumplir un poco más mis sueños. ¿Sabes por qué? Porque esto es mucho más que una historia de amor. Hoy le estamos mostrando al país entero que basta, basta de discriminar. Roberto, a ti también te tengo un anuncio. Me he dado cuenta que Lucila es el oído de Roberto. En un minuto tú pensabas que estabas viviendo la pérdida de tu audición. Por eso nosotros tuvimos la posibilidad de ir hasta donde el doctor León, un destacado otorrino, y descubrimos que Roberto la verdad es que no está perdiendo su audición. El problema es que tenía un mal audífono. Es por eso que te tengo la siguiente noticia. La empresa Audio Medical te quiere regalar un audífono de alta gama con una alta tecnología que te va a permitir una conectividad que te hará escuchar mejor. Pasen un audífono para cada uno de tus oídos, para que puedas escuchar la voz de Lucila, la voz de todos tus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les pido de todo corazón que respetemos. Hace pocos días ellos me dijeron que la única posibilidad que tenían de trabajar era en un circo. Así lo toman a los pequeños, que somos solamente destinados a trabajar en un circo. Yo no quiero vivir más allá de 50 años. Y eso es lo que nosotros les hemos hecho sentir. Y no tenemos el derecho de hacerlo. Ellos buscan integración. Tienen los mismos derechos que nosotros. Lucila, tú eres una mujer tan capaz como cualquier mujer. La alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que ha sido como tu madrina en este matrimonio, te envió el siguiente mensaje. Hola Roberto, hola Lucila. Primero que todo, muchas felicidades a ustedes que están compartiendo este maravilloso momento tan esperado y anhelado en sus vidas. Les tengo una sorpresa. Yo creo que ustedes han vivido una historia de amor, pero también de mucho esfuerzo. En la que han cumplido sueños, pero en la que también tienen preocupaciones. Y una de esas preocupaciones espero que no siga siendo. Porque en nuestro municipio va a haber una nueva funcionaria y la está esperando el call center para que con ese amor y generosidad que tiene por el prójimo atienda a nuestros vecinos. Así que Lucila, bienvenida. Eres una nueva funcionaria y de verdad felicidades y que construyan desde hoy día y para siempre una maravillosa familia. Lucila, bienvenida a la municipalidad de Maipú. Hay trabajo para Lucila. Gracias. Gracias a la alcaldesa, gracias a Pancho, gracias a todos. Yo creo que al fin voy a tener un trabajo donde yo puedo ser capaz de demostrar lo que fue y créame que no nos vaya a defraudar a nadie. Yo te quiero decir que estoy profundamente orgulloso a ti y a Roberto de haberlos conocido. Esto deja de ser un programa solamente del matrimonio. Esto es mucho más. Es una radiografía de nuestro país. Y quiero que sean muy felices. Felices para toda la vida. Felices para toda la vida. Cecilia, la mamá de Lucila y Erna, la hermana. ¿Querían decir algo en particular? Yo sí. ¿Qué querías decir, señora Cecilia? Yo, bueno, aparte que estoy feliz con mi hija por todo lo que le ha tocado vivir a ella. ¿Me espere un poco? Déjeme ir a buscarla a ella y dígaselo usted a ella, que hagan borrón y cuenta nueva. Lucila, ¿puedes venir un segundito? Ya. Estaba conversando con Erna, con tu hermana y con Cecilia. Y ellas te quieren decir algo. ¿Ya? Aquí está. Te deseo toda la felicidad del mundo. Ojalá que alguna vez tú puedas perdonarme de verdad, de corazón. Como dijiste tú un día, hagamos borrón y cuenta nueva y ojalá que alguna vez me puedas llamar mamá, porque yo pienso que tenemos que hacer eso, borrón y cuenta nueva. Y empezar de nuevo una etapa. Cuando estés lista, yo voy a estar esperando. Gracias. La palabra mamá va a salir de poquito. Ella dijo que estaba dispuesta a esperar. Sí. Eso es lo más importante y generoso de parte de suya, señora Cecilia. ¿Tú estás dispuesta a avanzar en este camino? Sí. Y quizás algún día poder decirle mamá. Sí. Y algún día voy a poder hacerlo. Yo sé que a tu abuela le hiciste una promesa que para ti era importante cumplirla. Yo estoy seguro que lo que tu abuela, lo que más quiere es que tú seas feliz. Gracias. ¿Quieres darle un abrazo? Uy, vaya a ser feliz. Muy feliz. Lucila y Roberto. Nosotros llegamos ahora a AudioMedical. Esta es una empresa de audífonos de alta tecnología. Y el día del matrimonio te hicimos un regalo. Y llegó el momento de que conozcas a este, el que va a ser el compañero de tu vida, que te va a ayudar a escuchar mucho mejor. ¿Vamos? Claro. Vamos. Yo te voy a valorar el oído. Vamos a ver cómo está tu conducto por dentro. Y después finalmente vamos a implementar los audífonos, que no va a ser uno, sino que van a ser dos. Cosa que puedas escuchar por ambos lados. Cuando tu esposa te esté llamando la atención, no te vas a poder hacer el loco. Y finalmente vas a tener que... Cuando perrete me lo voy a sacar. Tu señora como aplaude. Estos son audífonos de alta tecnología. Son de alta tecnología. Son audífonos de origen suizo. Son la última tecnología que sacó Berna fue en el mercado tanto europeo como de todo el mundo en general. Roberto, vas a tener lo mejor de lo mejor. ¿Te das cuenta? Sí. Lo mejor de lo mejor. La mejor tecnología que hay en el país para ti. Gracias. Tengo tus datos ya en el programa, que es el programa que controla los audífonos. Y ahora los vamos a calibrar con la audiometría de Roberto. Lo que va a ser volver a escuchar. Como va a nacer de nuevo. Para ti va a ser eso. Como nacer de nuevo. Nacer otro sueño hecho realidad. Ya, Roberto, ahora te voy a poner los audífonos. Los audífonos. Voy a poner los audífonos. Gírame la cabecita para acá. Permiso. Ahora vamos a hacer una programación. Vas a sentir un ruido en el oído. Ahora guarda silencio. A partir de este momento a tu marido le ha cambiado la vida. Sí. Algo que él siempre quería. Algo que él siempre quiso. Él siempre quiso. Con este botón tú controlas el volumen. Ahí. Sonó un pito, clic. Mira. ¿Te das cuenta? Ahí está bajando el volumen. Ahí se cabe el chico. Me suena una música. Ahí te suena la música porque es el sonido del control del volumen que se está controlando de acá. Ya. ¿Ahora escucha mejor? Sí, ahora escucho. ¿Ahora sí? ¡Eso! Ya, pero no griten. Un perdón, una perdón. Ahora sí, ¿escuchan? Ahora sí. Estoy hablando bajo. Estoy escuchando ahora. ¿Viste? Tengo orejas nuevas. ¿Eso no es verdad? ¿Me escucha todo ahora? ¿Te hablo muy fuerte yo? Sí, po. Me está gritando en la oreja. Escuchar ahí mi risa. Esto es... Es tan importante para ellos porque significa no solamente que él vuelva a escuchar. Significa integrarlo a la sociedad. Significa que él no se sienta excluido, que él no se sienta discriminado, que él se sienta una persona íntegra. Y sobre todo, que terminemos con el estigma de las personas que ocupan audífonos. Exactamente. Porque es tan importante poder decir y entregar ese mensaje, doctor. A ti te va a cambiar la vida. ¿En qué sentido? Te vas a poder comunicar de mejor forma con tu esposa. Te vas a poder comunicar y socializar de mejor forma con tu entorno, con tu familia. Oiga, doctor. De nada. Le agradezco profundamente. No, gracias a usted. O sea, por confiar en nosotros. Vamos a darle un aplauso final a Roberto, pero despacito. Sí. ¿Ya? Porque ahora escucha todo. Eso. Gracias. A que no te moleste. Denme en un abrazo grupal. Eso. Gracias. Gracias. No. I really do. Gracias.